Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Slae Yalil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La talentosa actriz turca Sla Turkolu, conocida por su participación en exitosas series de televisión, ha sorprendido recientemente a sus seguidores con una noticia inesperada y emocionante, los bebés que estaba esperando son gemelos. La actriz, que siempre ha sido reservada con su vida personal, decidió compartir esta noticia con el público, generando una oleada de alegría entre sus fanáticos y en las redes sociales. El anuncio que sorprendió a todos. Sla, quien ha ganado popularidad tanto en Turquía como a nivel internacional por su carisma y talento actoral, había mantenido en secreto gran parte de su vida personal, incluido su embarazo. Sin embargo, tras semanas de especulaciones, la actriz rompió su silencio y confirmó no solo su embarazo, sino también la sorprendente revelación de que estaba esperando gemelos. En un emotivo comunicado, Sla expresó su inmensa felicidad por este nuevo capítulo en su vida. Aunque no proporcionó muchos detalles sobre su embarazo, compartió que tanto ella como su familia están emocionados y agradecidos por la llegada de los dos nuevos miembros. Según fuentes cercanas, la actriz ha estado rodeada de su círculo más íntimo durante este periodo, disfrutando de cada momento de esta etapa especial. La reacción de los fanáticos. La noticia de que Sla Turcolu estaba esperando gemelos fue recibida con gran entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Muchos de ellos expresaron su sorpresa, ya que la actriz había logrado mantener su embarazo lejos de los reflectores hasta ahora. Los fanáticos de Sla han seguido cada paso de su carrera con dedicación, y la noticia de que se convertirá en madre de gemelos solo ha aumentado el cariño que sienten por ella. Además, muchos admiradores destacaron la fortaleza de la actriz al equilibrar su vida profesional con este emocionante nuevo rol personal. ¿Qué sigue para Sla? Si bien Sla no ha dado detalles sobre cómo manejará su carrera mientras se prepara para la llegada de los gemelos, es evidente que la actriz está enfocada en disfrutar de este momento tan especial. A lo largo de los años, ha demostrado ser una persona apasionada por su trabajo, y es probable que encuentre el equilibrio adecuado entre su vida personal y profesional. Por el momento, parece que Sla ha decidido tomarse un tiempo para concentrarse en su embarazo y prepararse para la llegada de sus bebés. Aunque aún no se sabe si la actriz volverá pronto a la televisión, sus seguidores están seguros de que, cuando lo haga, será con la misma energía y talento que siempre la han caracterizado. El impacto en su carrera. A lo largo de su carrera, Sla Turcolu ha interpretado roles desafiantes que la han llevado a convertirse en una de las actrices más respetadas de su generación. Su actuación en series como Emanet la catapultó a la fama y le permitió conquistar a audiencias internacionales. Sin embargo, este nuevo capítulo como madre de gemelos probablemente traerá consigo un cambio en sus prioridades y, posiblemente, en los proyectos que elija en el futuro. Muchos de sus seguidores especulan que Sla podría tomarse un breve descanso de la actuación para concentrarse en su nueva familia, aunque también esperan ansiosamente su regreso a la pantalla. Algunos incluso han sugerido que, en el futuro, podría explorar roles relacionados con la maternidad, mostrando otra faceta de su versatilidad actoral. Un nuevo comienzo para Sla. La noticia de los gemelos marca un punto de inflexión en la vida de Sla Turcolu, quien ha mantenido gran parte de su vida personal alejada de los reflectores. Aunque siempre ha sido conocida por su profesionalismo y dedicación a su trabajo, es evidente que este nuevo capítulo será uno de los más importantes y emocionantes de su vida. Los fanáticos de Sla continúan enviándole sus mejores deseos mientras esperan con ansias la llegada de los bebés. Este anuncio no solo ha traído felicidad a su vida, sino que también ha unido aún más a su base de seguidores, quienes han demostrado su amor y apoyo incondicionales. Sin duda, el futuro de Sla Turcolu está lleno de nuevas experiencias, tanto personales como profesionales. Y mientras la actriz se prepara para convertirse en madre, sus seguidores están seguros de que afrontará este nuevo reto con la misma gracia y determinación que ha mostrado a lo largo de su carrera. A medida que la noticia sobre el embarazo de gemelos de Sla Turcolu sigue causando revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación, los seguidores de la actriz no pueden evitar mostrar su admiración y apoyo. Este nuevo capítulo en la vida de Sla no solo ha impactado a sus fanáticos, sino que también ha generado una ola de interés en torno a cómo manejará su carrera en medio de esta gran transición personal. Un nuevo desafío personal, ser madre de gemelos. Ser madre de gemelos no es tarea fácil, y muchos ya están elogiando a Sla Turcolu por su fortaleza y valentía al enfrentarse a este desafío con tanta positividad. Aunque la actriz no ha compartido muchos detalles sobre su embarazo, los rumores sugieren que ha estado disfrutando de esta etapa rodeada de su círculo cercano de amigos y familiares. Los gemelos suelen requerir más preparación y atención, y no cabe duda de que la llegada de dos bebés a la vez transformará por completo la vida de Sla. Sin embargo, aquellos que la conocen bien afirman que la actriz está más que preparada para asumir este nuevo rol, y que su pasión por la vida familiar es tan grande como su amor por la actuación. El apoyo de la comunidad artística. La comunidad de actores y actrices turcas también ha reaccionado a la noticia del embarazo de Sla. Muchos colegas de la industria le han enviado mensajes de cariño, expresando su felicidad por este emocionante momento en su vida. Se dice que varios compañeros de reparto, con quienes ha trabajado en proyectos anteriores, se han mostrado entusiastas ante la noticia, felicitándola y asegurándole su apoyo incondicional. Alil Brahim Ceylan, su excompañero en la exitosa serie Emanet, también fue consultado por los medios sobre la noticia, y aunque no ha emitido ningún comentario oficial, los seguidores especulan que Alil estaría contento por el nuevo capítulo en la vida de su antigua colega. Las relaciones amistosas y profesionales que Sla ha cultivado a lo largo de los años en la industria televisiva turca seguramente la acompañarán mientras navega este nuevo y emocionante viaje hacia la maternidad. Los proyectos futuros en pausa. Aunque muchos seguidores están emocionados por el futuro personal de Sla Turkolu, otros no pueden evitar preguntarse qué sucederá con su carrera en la actuación. Con el embarazo y la futura llegada de los gemelos, parece probable que Sla tome un descanso de los sets de rodaje para concentrarse en su bienestar y en la preparación para la maternidad. Si bien la actriz no ha anunciado oficialmente ningún retiro temporal o pausa en su carrera, varios proyectos en los que se rumoraba que estaba involucrada podrían verse afectados. Los productores que han trabajado con Sla en el pasado han expresado su comprensión y apoyo a la actriz en este momento tan especial, sugiriendo que estarían más que dispuestos a trabajar con ella nuevamente una vez que decida regresar a la industria. Las expectativas de los fanáticos. Los seguidores de Sla Turkolu han sido un pilar fundamental de apoyo para la actriz durante toda su carrera. Ahora, con la noticia de los gemelos, los fanáticos no solo han mostrado su emoción, sino que también han inundado las redes sociales con mensajes llenos de amor, deseándole lo mejor en este viaje hacia la maternidad. En plataformas como Instagram y Twitter, los seguidores de Sla han comenzado a crear contenido celebrando su futura maternidad. Desde fanarts hasta mensajes conmovedores, los fanáticos están decididos a demostrarle que están con ella en cada paso de este emocionante proceso. Además, muchos han comenzado a especular sobre cómo será su vida como madre y cómo equilibrará su carrera y su familia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.